Vamos a recordar ahora un poco al Gabriel Coronel Joven, creciste en Venezuela, te das a conocer en tu país. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdas de esos años? Fue maravillosa. Yo, parte de los agradecimientos que doy a diario a la vida es haber tenido la infancia que tuve. Una familia enorme con la cual en estos dos años tuve la oportunidad de reconectarme nuevamente. Una familia italiana. ¿Tu mamá es italiana? Mi mamá es italiana, y toda la familia de mi mamá, toda italiana, mi nona, toda mi gente. Yo soy muy unido a esa parte de la familia. Una familia muy grande, llena de muchos primos, llena de muchas reuniones. Ha sido algo muy especial. Y aparte, tuve la oportunidad de crecer en una ciudad donde todo el mundo se conoce, porque es una ciudad pequeña. Y donde me tocó un año grandioso, de gente muy bonita, de gente muy pura. Y amigos, de verdad, muy honestos, muy sinceros, muy profundos, que hasta el sol de hoy seguimos en contacto casi que a diario. ¿Cuándo te das cuenta que lo tuyo era la vida artística? Te vas por la actuación, pero también la música era tu pasión. Estudias las dos. ¿Cuándo descubres esa pasión? Yo creo que eso, no hubo necesidad de buscarlo. Ya venía. Mi papá a los cuatro años me regaló un cuatro, un instrumento típico de mi país. Y luego una tambora. Y yo era el que armaba el bochinche, ¿no? Como decimos nosotros, armaba la fiesta en los lugares. Era bien especial eso. Y a los 12 años entro en el teatro musical de mi colegio y a los 13 años entré en el conservatorio de música. Yo no he conocido otra faceta de la vida que no sea el arte. Y mira, digo que es algo muy especial, ¿no? Porque te da la oportunidad de enfocarte en una sola cosa. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?